Con esta carta, congresistas de distintas bancadas, a excepción de Fuerza Popular y el AFRA, exigieron la salida del fiscal de la nación, Pedro Chavarri, pues según un informe fiscal, integraría la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Para nosotros es imposible concebir que en este caso podamos avanzar en las investigaciones mientras este señor Chavarri y los otros fiscales supremos se mantengan al frente de la institución. Es imprescindible, si queremos verdad y justicia, es imprescindible que den un paso al costado de inmediato. Los parlamentarios fueron a pías del Ministerio Público pidiendo no solo la salida de Chavarri, sino también la de los fiscales supremos Tomás Galvez y Víctor Rodríguez Montesa. Cuando se daba cuenta del informe sobre el caso de Chavarri elaborado por Juan Sheput, los ánimos se encendieron. Porque no se respetaron en su momento la constitución, tenemos justamente algunos jueces que han sido reincorporados, porque se llevó mal sus procedimientos. ¿Eso estamos queriendo? ¿Eso estamos queriendo simplemente para decirle un discurso político que son aquellos que obstruyen y yo sí estoy con la verdad? No señor, no lo vamos a permitir. Basta de seguir politizando un tema que netamente nos corresponde, actuar con transparencia, con objetividad y respetando los brazos. En todo caso, yo lamento que esos términos sean puestos por los miembros de Fuerza Popular, en este caso la congresista Karina Beteta, pues ella sí, con su alocución, quisiera dar una interpretación que no corresponde a la realidad. Entonces, si estamos hablando de discurso político, pues es la congresista Beteta la que lo está haciendo señor presidente. El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales indicó que no hay ánimo dilatorio. Yo estoy impidiendo que se dilate, porque el acumular otros hechos, acumular otras denuncias se dilate a los 15 días más, como es la de 2.11. Cualquier otra denuncia, debido a nuevos hechos, se calificaría y se delegaría a otro congresista para la investigación de ser calificada procedente. Señaló que el fiscal de la Nación está citado para este lunes 10 de septiembre para responder ante el Parlamento. ¡Gracias!